Música 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 y su forma de vivir y su forma de cantar y nada 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 ¡Ali, ali, 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 salató! ¡Ali, ali, ali, salató! ¡Ali, ali, ali, salató! ¡Ali, ali, ali, salató! ¡Ali, ali, 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 salató! ¡Ali, ali, 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 salató! ¡Ali, 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 ali, ali, salató! ¡Ali, ali, ali, salató! ¡Ali, ali, salató! ¡Adiós! Come on everybody, everybody, everyone! Everybody, eh, 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 everybody, come on. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!